Hola amigos, bienvenido a mi canal Una Filipina en París Es la primera vez que estoy en una protesta Es la protesta de los charregos amarillos Vamos a protestar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy en el medio de la protesta ¡Qué miedo! ¡Mira! 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 ¡Mira la gente ahí arriba! Así es el París el día del hoy ¡Mira! 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 y así fue mi primera protesta en parís y ahora voy a escapar adiós